Pese a que algunos aficionados rojinegros afirman fueron testigos de personas fallecidas tras la violencia que se suscitó en el duelo entre Gallos y Atlas, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, afirmó que solamente se han reportado 26 personas lesionadas sin ninguna defunción. De acuerdo con la información oficial de esas 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria, 24 hombres y dos mujeres, tres de ellos ya fueron dados de alta, tres se encuentran en situación grave, diez delicados y los diez restantes sin gravedad. Curi aseguró que utilizarán todos los medios a su alcance para imponer todo el peso de la ley ante los responsables y aseveró que el hecho no quedará impune.